La diabetes es un padecimiento que se puede prevenir. La realización del automonitoreo es básico para tener un control adecuado de la diabetes. Marcela Vega, gerente académica de la Federación Mexicana de Diabetes. El hecho de contar con un medidor en casa hace que ahí mismo puedan realizar la prueba, obtenen un resultado inmediato y saben cómo está su glucosa en ese momento del día. Hay muchas personas que no cuentan con un medidor. Estamos donando cinco medidores de glucosa a quien corresponda, ITV Azteca, para que se los hagan llegar a personas que viven con diabetes, no tener monitores como estar a ciegas. Entonces esto les ayuda muchísimo para saber cómo están controlados cada día. Lo que está hecho en Azteca, en a quien corresponde, está bien hecho. Y estas notas salen a colación de un comentario de, ¿y cómo compran todo eso? No se necesita comprar nada. Siempre hay un mexicano que quiere ayudar a otro mexicano, y ese es el secreto de hacer bien las cosas. Hacerlas transparentes, que se vea cuando se donan las cosas, a quién se le dio, y quien tiene ganas de donar, lo seguirá haciendo con gusto. Veinticinco años nos respaldan, ayudando a donar a quien quiera hacerlo y a recibir a quien lo está solicitando. Felicidades a usted que a lo largo de estos veinticinco años nos ha permitido hacer el hecho en Azteca de Acusé, que está bien hecho. Muchas gracias. 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 Gracias.